Música Solo una Hilux puede superar a otra Hilux Un nuevo desafío hoy nos toca superar Este año en Argentina el mercado va a explotar La línea ya está en marcha, la Hilux comenzó Exportando para el mundo un producto con pasión Cuando veo un defecto, el andón debo tirar Si el torque no es correcto, el poca y oque va a sonar Eliminando si hay muda en el proceso Toyota Argentina Bajando al DPV por completo Estas rimas que te traigo con palabras japonesas Te aseguro al escucharlas Te vuelan la cabeza, Yoko Ten, Shidoka TPS y Justin Tynes Son palabras importantes que no se pueden obviar Respetar la calidad, tomar contramedidas Es un compromiso a diario en Toyota Argentina Trabajo en equipo y con mucho esmero En nuestra producción el cliente está primero Una vez más Te vine a mostrar, la calidad Toyota no se puede comparar Rompiendo los mercados, trabajo argentino 100% calidad, tu sabes lo que digo Una vez más, te vine a mostrar, la calidad Toyota no se puede comparar Rompiendo los mercados, trabajo argentino 100% calidad, tu sabes lo que digo Nuestra filosofía es el Toyota Way Solo una Hilux puede superar a otra Hilux Un nuevo desafío, hoy nos toca superar Este año en Argentina el mercado va a explotar La línea ya está en marcha, la Hilux comenzó Exportando para el mundo un producto con pasión Cuando veo un defecto, el andón debo tirar Siento el que no es correcto, el poco hay o que va a sonar Eliminando si hay muda en el proceso Toyota Argentina Bajando al DPV por completo Estas rimas que te traigo con palabras japonesas Te aseguro al escucharlas Te vuelan la cabeza Yoko Ten, Shidoka, TPS y Justin Tain Son palabras importantes que no se pueden obviar Respetar la calidad, tomar contramedidas Es un compromiso a diario En Toyota Argentina Trabajo en equipo Y con mucho esmero En nuestra producción El cliente está primero Una vez más Te vine a mostrar La calidad Toyota No se puede comparar Rompiendo los mercados Trabajo argentino 100% calidad Tú sabes lo que digo Una vez más Te vine a mostrar La calidad Toyota No se puede comparar Rompiendo los mercados Trabajo argentino 100% calidad Tú sabes lo que digo Nuestra filosofía Es el Toyota Way Trabajo en equipo Trabajo en equipo Trabajo en equipo ¡Suscríbete al canal!